Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada que ya nos ha hecho el favor de participar en este programa, o en otras ocasiones, y hoy vuelve a estar Teresita García Dame, que ella es psicóloga y es terapeuta, y bueno, pues tiene un montón de nombramientos, tiene su maestría, y bueno, pues es una mujer muy preparada. Y hoy nos viene a hablar de un tema muy importante, que es la menarquia y su impacto emocional. Entonces, bienvenida Teresita y muchas gracias por estar aquí. Gracias Conchita, que distinguida presentación. Y sí, vamos a hablar de un tema que probablemente no se aborde mucho en las familias y que es importante. La menarquia es la primera menstruación en las adolescentes, en las niñas. Y a mí me gustaría tocar el tema cuando, si no es motivo de indiscreción, Conchita, ¿Cómo viviste tú tu primera menstruación? ¿Te podrás, te recuerdas? Sí, sí lo recuerdo. Mira, cuando fue la primera, para empezar no sabía nada. ¿No? Entonces yo dije, ¿qué me pasó? ¿No? Y entonces me corté y no me di cuenta. Ok. Sí, eso fue lo que yo dije. Entonces fui y le dije a mi mamá, no, pues, es que yo creo que no sé dónde me sentaría, que me lastimé y, pues, ya, entonces ya mi mamá me dijo, no, 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 a ver. Y entonces ya me dice, no, no, mira, entonces ya me explicó. Pero me explicó después de, ¿no? Que yo creo que importante hubiera sido haberme explicado antes. Claro, yo fui la, soy la mayor, este, y ya fue a los 11 años, entonces a lo mejor ella fue a los 14, entonces yo creo que no se lo esperaba, que yo tan chica, si ella había sido a los 14. Pero, este, y sí fue como, o sea, fue como, como feo. O sea, no fue, no fue un, no tengo, no es un agradable recuerdo el que tengo de la primera. Y, este, y de ahí, este, pues, no, no, para mí no fue sencillo, no fue, no fue fácil, no fue bonito. Ok, qué interesante. Imagínate, así partimos, porque tu historia, yo creo que es la historia de el 90% o el 95% de las mujeres en que la menstruación se vive como con este malestar. Y que no nos, las madres en este caso, que son las que deben de acompañar a sus hijas, o bueno, sugiero que acompañen a sus hijas, el punto importante al que quiero llegar es que la menstruación es disfrutable. Y a lo mejor ahorita el televidente, las damas van a decir, ah, mentirosa, no es cierto, de seguro a ella no le duele el vientre, no la pasa mal, ¿no? Pero, independientemente de todas las consecuencias naturales que contrae, es importante acompañar y educar. Porque, ¿sabes qué está pasando, Conchita? Hay una como dicotomía entre la parte femenina, como hay un enojo. Si tú hiciéramos ahorita un ejercicio y preguntáramos quién está menstruando en estos momentos, las personas, las niñas o las adolescentes o las mujeres que están menstruando, hasta su lectura corporal es de molestia. Tú le dices, ay, me siento mal, ¿y por qué? Es que soy en mis días. Ajá. Ah, pobrecita, ¿no? Ajá. Ay, qué mala onda que te voy. O está mal y dice, ay, seguramente está en sus días. Ándale, correcto. Sí, como aquel la justificante. Seguramente está en sus días, pobrecita. O está previo o post, ¿no? Porque es así. Entonces, la menstruación se ha catalogado como algo no propositivo. Y la menstruación, hay que preparar a nuestras niñas a que vivan la menstruación. No con eso quiere decir que se va a quitar el dolor o quizás las molestias que se puedan llegar a sentir, pero sí vivirla como una parte, acercarme a mi femenidad. Eso es parte de lo que nos representa. La diferencia que tenemos a nivel emocional de los hombres, la menstruación nos sirve a las mujeres cada mes como una liberación o una depuración emocional, que no lo vemos así. Es más, si te llegas a atrasar en algún momento, say, qué bueno. Muchas personas dicen, ay, yo ya quisiera estar en el proceso de la menopausia, del climaterio, para no tener ya la menstruación. Quiere decir que la narrativa que hemos tenido de la menstruación no es la indicada, no es la mejor, cuando es un proceso natural. ¿A qué me refiero? Sí hay un impacto emocional, sí hay desconocimiento. En tu caso, fíjate lo que llegaste a concluir, que me parece como muy válido. Me corté, no sé dónde me senté y no había una explicación. ¿Qué quiere decir? Que probablemente, con todo cariño de tu mamá, le faltó un poco la observación. Claro. El observarte que tú ya estabas creciendo y que tu cuerpo ya se estaba preparando. ¿Qué me gustaría que pasara cuando acompañamos a una jovencita, a lo mejor de nueve, porque ahora la menstruación llega en distintas etapas, no es como a los doce nos llega la menstruación a todas, ¿no? A lo mejor a los nueve que nos platicaba aquí la productora, tú a los once, quizá yo a los quince, pues son momentos históricos diferentes. Hice yo un ejercicio hace muchos años, Conchita, sobre el impacto que tenía la menarquía en las adolescentes, y era malestar, miedo, enojo, negación. Cuando hice un ejercicio, a través de una investigación, de cambiar la narrativa de cómo se debe de vivir, o cómo sería lo correcto, lo ideal, o lo más cercano a la femineidad, la menstruación, pude concluir en mi experimento que las niñas que se sometieron como a este proceso de acompañamiento por una servidora y por sus mamás, el impacto emocional fue muchísimo más placentero. O sea, fue placentero, fue como a la expectativa, había como ilusión en dar como ese paso, porque finalmente es una evolución, es un proceso natural en donde tenemos que educar a través de la sexualidad. Es decir, decir qué es lo que va a pasar y hablar. A mí algo que me gustó mucho es que quizá yo pude acompañar a mi hija desde mi historia. Pero desde mi historia ya rezanada, Conchita, desde mi historia, en donde yo ya sentía que la menstruación me identifica a mí y me libera y me conecta. Hay hasta hermosas canciones, que las pongo aquí al público, que hablan sobre la menstruación. Hay una canción de Hernaldo Zúñiga que se llama Cada 30 días. Es una canción bellísima de la menstruación. Entonces, por ejemplo, a estas niñas yo las acompaño a partir de películas, de música. Hicimos un recorrido en los centros comerciales, estuvimos viendo la parte de la protección sanitaria. Hoy en día hay n cantidad de marcas y de estilos. En nuestra época, quizá, Conchita, era hasta, no sé si recuerdas, ibas a la farmacia y te envolvían las toallas sanitarias en papel de estraza. Todo el mundo sabía que llevabas toallas sanitaria. Pero era como, fíjate, tenías que esconderlo. Se me hace increíblemente fuerte, porque era como algo penoso. Entonces, tú ibas a la farmacia y hasta hablabas bajito, ¿no? Sí. Quiero unas toallas. Sí. Entonces, si había, la señorita entendía, entonces te las envolvía y salías tú. Y todo el mundo sabía. Hoy en día, por suerte, está más abierto. Ajá. El hecho de estar abierto no significa que sea mejor. Lo importante aquí, Conchita, es empezar a preparar, a conversar y a cambiar la narrativa sobre cómo yo he vivido la menstruación. Entonces, si tú tuvieras posibilidad, vamos a imaginar, Conchita, de acompañar a alguien que ya esté en un proceso y a la pubertad y que ya va a dar ese como salto hacia la menstruación, hacia la menarquia, ¿cómo le contarías la historia? Fíjate que yo tuve la oportunidad de poder acompañar a mi hija porque también ella, yo platiqué con ella. Yo no quería que le pasara lo que a mí. Ok. Entonces, yo platiqué con ella, pero mucho antes también porque yo dije, bueno, a los 11 años, pues como a los 11 años, ¿no? Pero empecé a platicar de lo que significaba eso y le pregunté al ginecólogo y le dije, a ver, yo quiero señales porque también eso es importante. O sea, ¿para qué le digo a mi hija de 9 años? Y a lo mejor va a ser hasta los 15, ¿no? Entonces, pues que siga siendo niña y luego ya la voy preparando como por este camino, pero sí hay señales. Entonces, yo me acuerdo que me dijo, mira, cuando empiezas a ver que el busto le crece, al año es que ya. Entonces, más o menos te preparas, ¿no? Entonces, yo observaba mucho eso y yo decía, híjole, nomás que no tomé bien cuentas. Entonces, dije, no, yo mejor platico con ella. Y yo me acuerdo que yo le dije, porque yo leí eso, lo leí, no sé en dónde, no me acuerdo la verdad en dónde lo leí, pero le dije, es muy bonito porque eso te da la oportunidad de ser madre, ¿no? O sea, es como decir, ay, voy a poder ser madre, ya, ya, ya. Le dije, no quiere decir que ahorita vas a ser madre, pero eso es como que es como la entrada, le dije, a la maternidad en un futuro. Le dije, porque si no, si tú no tienes eso, pues no tienes oportunidad de ser madre. Y entonces, ser madre es lo más maravilloso que te pueda pasar. Entonces, ella me acuerdo que me dijo, pero es feo, ¿no? Y entonces le dije, no, hija, bueno, depende de cómo. Yo no estaba muy preparada y le dije, bueno, depende de cómo te vaya. Pero yo le dije, pero yo creo que hay que verlo por el lado de esa parte de, yo le decía, ¿no? De la maternidad, le decía. Entonces, que yo muchas veces me quejé mucho, siempre me quejé, porque a mí me daban unos cólicos muy fuertes y cada mes me desmayaba del cólico. Entonces, para mí era un sufrimiento terrible cada vez que ya iba a tener. Entonces, me decían, pues hasta que tengas un hijo, se te va a quitar. Y efectivamente, hasta que tuve mi hijo, se me quitó. Yo le decía a mi mamá, pues ahí está la medicina, si quieres. Ahí sí. Pero, no, no, este, dije, sí es verdad que hasta que tuve un hijo, este, se me quitó. Y entonces, cuando yo veo a mi hija que, pues no, nada, o sea, así como en blanco pasa todo eso, le dije, oye, es que es maravilloso, o sea, es padrísimo lo que te está sucediendo a ti. Pero, quise darlo desde ese, como de ese cambio, porque yo lo viví de una manera que no fue como la adecuada y además me tocó sufrir esa parte. Entonces, yo quise como que lo viera como algo, como algo bonito, ¿no? Aunque yo no lo veía así. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, yo no lo veía así. O sea, nunca lo vi así. Este, de hecho, cuando me llega mi climateria, la menopausia del climateria, yo fui la mujer más feliz del mundo. Porque yo dije, ay, ya, bendito sea Dios, me libero de eso. Fíjate qué increíble cómo es tu narrativa, ¿no? Aunque ya diste como un salto con tu hija, es importante que las mujeres, las madres, toda aquella persona que acompaña adolescentes, pueda cambiar la narrativa. ¿A qué le llamo narrativa? Es la forma en que nos contamos la historia sobre la menstruación. Entonces, fíjate, qué interesante porque, dices, se me quitó como el malestar hasta que tuviste un hijo. Tú le platicaste a tu hijo, a tu hija, que esto le iba a acercar como al proceso de la maternidad, ¿no? Entonces, tu hija lo vivió desde otra experiencia, desde otra referencia que tú le diste. Entonces, a mí lo que me gustaría que pasara con las madres es de que no se esperen a que llegue ya el proceso, sino que vayan preparando para la vida y preparando con gusto. Siento muchas veces que las mujeres estamos peleadas con nuestro lado femenino, con esa parte que es natural y que si es natural, es orgánico y nos debe de conectar a un proceso de naturaleza. Entonces, cambiar la narrativa, ver el impacto emocional, pero sobre todo ir insertando esperanza y gusto por pasar a una nueva etapa de nuestra vida. Bueno, yo creo que sí sería muy importante, si quieres, ahorita que regresemos del corte para que nos platiques, pues esas señales, si hay más señales para que las mamás sean más observadoras con sus hijas, sobre todo ahora que se está adelantando este proceso porque vemos como que vamos evolucionando en ese sentido y que nos platiques eso y cómo también nosotros poder entender este proceso como algo bonito, como tú dices, ¿no? Porque a lo mejor a mí me quedó la mala experiencia y no se me quitó, quise hacerla diferente con mi hija, pero a lo mejor lo hice desde la maternidad porque ahí me fue bonito, para mí ya fue bonito porque ya no tenía la maternidad. Pero a lo mejor si tú lo haces desde, si tú les das como esta pauta de cómo hacerlo, creo que sería pues maravilloso que se pueda vivir eso, ¿no? Muchas gracias, Conchita. Entonces regresamos en un momento más. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia, estamos platicando sobre la menarquía y el impacto emocional que éste tiene y bueno, pues decíamos en el segmento anterior que sería bueno que nos pudieras dar pues unos tips a las mamás de como esas señales de observar a sus hijas precisamente por la diferencia de edades en las que se puede presentar y decir, bueno, pues cómo poder decírselo de manera que en lugar de ser algo desagradable como ha sido, como tú dices que ha sido y es verdad, o sea, yo no conozco mujer que sí piense que eso es lo más maravilloso más ahorita que te estoy oyendo a ti. Pero generalmente sí hay una parte así de rechazo, ¿no? Cuando yo lo veía y decía, pues es la oportunidad de que vamos a tener de ser madres, pero yo lo vi como a muy a futuro, ¿no? Tal vez hay que decírselo desde, porque no lo vayan a malinterpretar y quieran ser madres a los 14, ¿no? Bueno, ahorita, eso es cuando te cases y todo el rollo, ¿no? Pero, este, cómo decírselos correctamente, ¿no? Porque sin información, sin preparación y con la experiencia que vive cada quien, así es como tú lo, luego a veces lo repites en tus hijas, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno que nos orientaras. Con todo gusto, Conchita. Y no solamente que es como tú y tu hija lo vivieron, sino está en el inconsciente colectivo. Si ahorita hiciéramos aquí en la escuela secundaria, en prepa, encuestas de quién disfruta la menstruación, sería rarísimo que alguien dijera, yo disfruto la menstruación, porque está en la narrativa. Es la manera en que nos comunicamos con el otro y lo vivimos desde el malestar. Lo importante aquí es acompañar. Una pregunta que yo hago cuando acompaño a lo mejor a padres que quieren empezar a abordar el tema de sexualidad, en el sentido, sexualidad, no me refiero a que el adolescente tenga relaciones. La sexualidad en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, cuidarnos, tenemos posturas de género, ¿no? Tenemos situaciones en donde coincidimos, que siempre hay que buscar las coincidencias entre hombres y mujeres. No las mujeres sufrimos más, ¿no? Y los hombres se la pasan bien a gusto. Pero fíjate a la narrativa, ¿no? Es que los dolores de parto, si yo me tengo que cuidar. O qué injusta es la vida, por qué a mí me tocó todo y él nada, nada más disfrutó, yo sufrí. Fíjate cómo es la narrativa, ¿no? Ellos se la pasan muy padre. Entonces, en algún momento dentro del psicoanálisis decía Ford que nosotros envidiábamos como la parte masculina. Y no es así, yo creo que es como la forma en que nos hemos contado la historia, porque el hecho de poder tener la capacidad de ser madres, que tampoco quiero decir que si alguien ya tiene menstruación, tenga la intención de ser madre, ¿no? O sea, a lo mejor no sería... O a fuerzas va a ser madre, porque también eso puede ser... Correcto, que sería exactamente o una decisión o a veces una imposibilidad. Entonces, yo lo llevaría como a un plano más aterrizado. Cada mes tienes la oportunidad de liberar tus miedos, tus frustraciones a través de ponerle una intención a la menstruación, un sentido de voluntad, canalizar una emoción, mis miedos, ¿no? Y mucho preguntar, ¿no? Las madres tener un momento, que eso me hace lo más bonito y lo más maravilloso, que es ahí donde coincidimos las madres y las hijas en el proceso de género, de poder empezar a compartir cosas que nos hagan acercarnos, que nos pongan en una situación muy parecida. Entonces, lo que yo hice o lo que yo me funcionó con mi hija fue que cuando yo empecé a notar, obviamente que su cuerpo estaba teniendo estas hermosas transformaciones, porque también hay que vivirlo así, ¿no? El adolescente se empieza a enjorobar, el adolescente se siente apenada porque le crece el busto, ¿no? Se siente incómoda. Estamos en una etapa donde ya no son niños, pero tampoco son adolescentes al 100%. Entonces, empiezan las erupciones físicas como barritos, el crecimiento del vello. Entonces, hay que decirles que esos cambios representan la maravillosa oportunidad de crecer. Y crecer significa ir dejando, cerrando fases. Es decir, vas a pasar, dejas una parte de la infancia, que no con eso quiere decir que ya sea 100% adolescente o maduro, pero que vas a pasar otra etapa en donde va a llegar un aprendizaje hermoso, donde va a llegar un momento diferente, en donde ya vas a empezar a generar un criterio, una forma de opinión, en donde vas a tomar tus decisiones. Entonces, a mí lo que me gustó y lo que me funcionó, y esto lo sugiero como muy respetuosamente, es cuando yo noté estos maravillosos cambios en mi hija, así se lo dije. No sé si te estés dando cuenta, porque hay que decirle al adolescente que también se perciba, que también se nota en el espejo, que también se hable en el espejo y que se hable con amor. Porque muchas veces nos hablamos con el espejo, pero diciéndonos cosas, ya me salió una estría, ya tengo más celulitis, nos tratamos mal. Y eso no nada más va para las mujeres, sino también para los hombres. Entonces, el hecho de que le dije, obsérvate, ¿y qué observas? Y obviamente me dijo cambios, que ya estoy creciendo. Dije, qué maravilloso. Entonces, ella tuvimos un momento íntimo, ella y yo, y le dije, vamos a empezar a ver como ropa que ya vas a necesitar en algún momento. Y entonces fuimos a varias tiendas a ver ropa lencería, ¿no? Así chiquita, femenina, de muñequitos, tú ya sabes todo eso, ¿no? Le dije, ¿cómo te sientes tú teniendo la posibilidad de elegir hasta la ropa que quieras ponerte? Eso le generó mucha ilusión. Y bueno, también en el proceso de mi investigación también hicimos lo mismo. Fuimos a varios centros comerciales, empezamos a ver que ahora es todo muy abierto. Entonces, no necesitas abrir un paquete, ya están ahí expuestos. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo quieres vivir este proceso? Mira, yo lo viví así. A mí me encantaría que tú lo vivieras de manera diferente. ¿Cómo te acompaño? ¿Cuáles son las dudas que tienes? ¿Cuáles son tus expectativas? Y cuando llegue el momento de la menarquia, es un momento tan privado y tan íntimo, que ahí la madre con la hija puede hacer una conexión fabulosa, Conchita, de corazón a corazón, de mujer a mujer. Y acompañarla para decir, sé que a lo mejor ahorita es difícil, pero yo te acompaño. Disfrútalo. Bueno, cuídate, procúrate. Aquí el proceso de higiene, de limpieza, de cuidado, de atención a tu cuerpo, de saber exactamente qué te duele, de llevar ya un calendario. Hay muchísimas aplicaciones en donde las niñas ya van anotando los días. Que en mi época era, no sé si te acordarás, era un calendario muy personal. Sí, sí. Que no podría ser visto porque era como penoso. Con esto no quiero decir que la menstruación sea motivo de que yo grite a los cuatro vientos que estoy en un proceso de menstruación. El proceso de menstruación debe ser femenino, debe ser privado, debe ser confidencial, debe ser muy respetado. Entonces, aquí sí es importante empezar a tener conversaciones de qué te gustaría o qué esperas, o qué sabes, o qué has escuchado de este proceso. En nuestra época, Conchita, pues no teníamos la información que tenemos ahora. Realmente la información la recibíamos de nuestros papás. Y la recibíamos con la mejor intención, desde su narrativa, con lo que podían dar. Hoy en día, sí necesitamos prepararnos. Sobre todo, mi intención de esta charla, Conchita, es que las niñas, las mujeres, nos reencontremos con esa parte en donde la vemos como un malestar. Me gustaría que se convirtiera en un bienestar. Y van a decir, bueno, esa mujer está loca, ¿no? Porque me duele mucho el estómago, tú te desmayabas. Y fíjate cómo la narrativa se te va a quitar hasta que tengas un hijo. Y como por arte de magia, o sea, quiero que se den cuenta del impacto de las palabras y de cómo nos contamos la historia. Cuando yo hice este ejercicio, me di cuenta que al platicar la menarca como un proceso hermoso, natural, orgánico, las niñas sí redujeron considerablemente como el malestar o el dolor, ¿no? Entonces, y eso fue a través solamente de contar historias, a través del acompañamiento, a través de que ellas entraran en un proceso en donde se dieran cuenta que ser mujer es tan hermoso como ser hombre. Claro. No hay diferencias, no tenemos ventajas ni desventajas. Somos diferentes, coincidimos. Entonces, aquí es importante, Conchita, ver que este proceso conlleva un aprendizaje y un crecimiento y una emoción positiva en donde yo cada mes puedo decir, con esta menstruación, yo libero mis miedos, mis frustraciones, todo aquello que no me guste. Mi enojo, mi tristeza o lo que tenga. ¿Y sabes qué he notado que pasa? Que a lo mejor el flujo es más abundante, pero es liberador. Tenemos esa fortuna que a lo mejor un hombre no la tiene o la tendrá de otras formas, que ese ya sería otro tema, ¿no? Pero la mujer tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a contarnos la historia de nuestra femineidad desde la aceptación y desde el amor? Lo que te iba a decir porque, bueno, ya ahorita las mamás que tienen sus niñas y que están en ese proceso, pues les viene muy bien esto, ¿no? Pero las mamás que ya pasamos y que pues ya no fue lo de la mejor manera, o a las que nos dijeron de la peor manera, o como tú quieras, podemos empezar a contarnos esa historia diferente. Correcto. Y entonces empezarlo a ver, bueno, yo ya no, pero empezarlo a ver diferente, a lo mejor en mi hija, en mis sobrinas, en las niñas, empezar a contar una historia distinta de lo que nos hemos contado siempre, ¿no? Porque todas nos contamos la misma historia, o sea, ay, pobre de ti, o sea, no me digas que estás en esa... Qué lástima, ¿no? En cambio, si empezamos, qué maravilla, o sea, este... Qué lindo. Porque incluso si tú liberas todas esas emociones, porque sí hay unas emociones que yo notaba mucho, por ejemplo, yo decía, ay, está de genio, no, a ver, sí, ya, o sea, esas emociones que sí de repente llegan de que, es que mamá estoy de malas, o sea, ¿no? O sea, entiéndeme, estoy de malas ahorita, entonces dices tú, ah, bueno, pues sí. Eso, eso, este, sí se libera si tú lo haces, si haces la intención y es menor el impacto de esas emociones, o nada más nos las inventamos y ya nos ponemos como excusa a eso, porque puede ser una excusa, ¿no? Ay, estoy en mis días asustada, aguántenme, ¿no? Sí, es como ya la justificante, puede ser como multifactorial, ¿no? Aquí es importante, si la hormona, si hace, nos hace juego la hormona, tenemos estos cambios de temperamento, de carácter, pero más allá de eso, donde yo puedo, las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son emociones, pero que no sea justificante como estoy pre, o estoy en, o estoy post, ¿no? Que hasta así se nos cataloga, o se nos encuadra, se nos etiqueta de manera no propositiva, déjala que acaba de pasar su menstruación, o está la menstruación, o le va a llegar la menstruación, entonces es como un pretexto, una justificación, lo más importante es decir, tienes derecho quizá a tener miedo, a tener dudas, a tener esa confrontación, a sentirte de malas, a sentirte poco tolerante. Ahí la intención de una madre y un padre, porque ahí ya intervienen los dos, es, ¿qué quieres hacer con estos sentimientos? Y no, sí, la hormona tiene que ver, sí, si trajéramos un médico endocrinólogo nos diría, sí, la hormona tiene esas alteraciones, hay que saber trabajar con esas alteraciones, pero dándoles un cauce positivo, no dándoles la justificación que como estoy en mis días, no me hable nadie, soy intocable, no puede ser. Entonces aquí es importante, Conchita, también trabajar el proceso de las emociones, de la inteligencia emocional, de la aceptación, de la comprensión, de lo que es ser mujer. Ok, y allí pues, digo ya terminando el programa y agradeciéndote como siempre, pues toda tu orientación, yo creo que aquí sería importante, pues empezar las mamás, ¿no?, por ese cambio, para que luego lo podamos también vivir con los hijos, ¿no? Las mamás que tienen la oportunidad de tener, y que tienen la dicha de tener una hija, bueno, pues empezar a hacer ese cambio de historia, conmigo misma, para que luego yo lo pueda transmitir y que mi hija empiece también a contar otra historia. Y con esto cierro, Conchita, si me lo permites, hacer como un ejercicio de reflexión. ¿Qué cosas me hubiera gustado escuchar a mí del proceso de menstruación y de desarrollo? A partir de ahí yo construyo. Ok. A partir de ahí genero un proceso diferente. La menstruación, la relación que se tiene con la madre por género, porque vivimos y nos podemos comprender y atender a una necesidad específica, nos genera precisamente un vínculo más profundo a partir de el cuidado, la aceptación y de disfrutar el lado femenino. El lado femenino. Pues muchas gracias, Teresita. De verdad, muy interesante como siempre. Y bueno, pues nos vemos en una semana más aquí en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!